Hola amigos, les habla Leo. Vamos a hablar acerca del anuncio que salió el miércoles 27 de mayo del condado de Solano, ¿verdad? Hablando acerca de la modificación que se acaba de hacer para incluir barberías y salones de belleza a la orden de reabrir, ¿verdad? Siempre y cuando sean las modificaciones. Este es un anuncio oficial que hicieron el 27 de mayo, donde habla acerca de eso precisamente. Pueden ver las personas de contactos, acaso tienen más preguntas. Nada más para leerles un poco, ¿verdad? Dice que las oficinas de salud pública han modificado la orden y la directiva de salud para el hogar en el condado, dando permiso a las barberías y salones de belleza para que vuelvan a abrir de inmediato si cumplen con las pautas específicas que se describen en la orden de salud. Así que les recomiendo que si tienen salones de belleza, barberías, que contacten a estos números de teléfono, a estas personas. Bueno, parece que es esta, Shai Davis, especialista de educación para la salud. Contáctenos y más que todo si tienen preguntas acerca de las normas o las modificaciones, pero sí es importante, ¿verdad? Que sepan esta información, que sepan a quién contactar, que sepan cómo conseguir información de la que es bien oficialmente. Normalmente el estado pone unas reglas, ¿verdad? Entonces, lo que más precede a las reglas que pone el estado es lo que pone el gobierno local, que sea la ciudad o el condado. O sea, este anuncio no puede dar condado, pero puede hacer que quizás contacten la ciudad a ver si ellos tienen algunas otras normas. Normalmente ahorita todo esto están dejándose llevar las ciudades entre el condado solano como Fairfield, Sisu, Vacaville, Vallejo. Normalmente ellos están siguiendo las normas que sigue el condado. Otra cosa que dijeron es que los lugares de adoración para servicio, ¿verdad? Iglesias, sinagogas, lugares religiosos, van a recibir permiso para reabrir. Obviamente siguiendo las normas que el condado ha puesto, que también el estado ha puesto. Sí, es mucha información que obtener. Así que, como les digo, lo mejor es que contacten a las personas que son especialistas en esto. Chai Davis parece que es el contacto que se ha puesto aquí. También otro recurso que tienen es el Workforce Development Board del Condado de Solano. Ellos tienen recursos en referencia a empleo, ¿verdad? Personas que andan buscando empleo o personas que son empleadores, ¿verdad? Tienen negocios y tienen empleados. También tienen bastantes recursos gratis porque ellos son, los fondos de ellos vienen, a ellos les paga el gobierno. Así que, usted, como dueño de negocio o como persona que anda buscando empleo, puede recibir los beneficios. Simplemente, si es un negocio, véngase a la página de solanoemployment.org, váyase donde dice empleadores y busque a la persona que está localizado en la ciudad donde está su negocio. Por ejemplo, en Fairfield, pueden contactar a Sonja, en Dixon, Sassoon, Rio Vista, Venicia, pueden contactar a Matt, etc. Si tienen preguntas acerca de cómo contactarla a estas personas, déjenme saber. Si quieren una copia, ¿verdad?, del anuncio, déjenme saber también. Bien, otra cosa que le quiero informar es que el Workforce Development Board anunció, ¿verdad?, que la presidenta ejecutiva va a tener un taller online, Heather Henry. Parece que va a ser en inglés. Voy a atender y voy a tomar notas para ver qué dicen, pero si pueden, ¿verdad? Si tienen alguien que pueda atender a esto, atiendan al flyer, el gráfico, les da información que va a ser el miércoles 3 de junio, de 1 a las 2 de la tarde, y que se pueden registrar en Zoom. Perten este link, se lo puedo compartir, si acaso están interesados, les va a aparecer en este, les va a aparecer esa página para que se registren. Otra cosa que les quiero dejar saber es que también atendí hace poco la reunión o las conferencias que están haciendo los SBDC en español. Pensaba que era solo los jueves a las 11 y media, creo que decían, pero parece que también están haciéndolos los martes. Entonces, les puedo mandar, les puedo mandar la presentación que hicieron. Déjenme abrir la presentación que hicieron para que se den cuenta de lo que habla en estas presentaciones. O sea, si ustedes son dueños de negocios, todavía están buscando, ¿verdad?, información acerca de los fondos que el gobierno había puesto disponible. Por cierto, déjenme saber si me escuchan, estoy en vivo en Facebook Live, pero no puedo ver mis comentarios. Voy a irme en aplicación Mobile, a ver qué sale. No sé si podrían ver aquí, déjenme ver. Déjenme ver un momento, nada más para que me dejan saber si me escuchan o no. Estaba enseñando acerca de... Estaba hablando acerca, ¿verdad?, de que para aquellos negocios que andan buscando fondos todavía están disponibles, fondos de ayuda económica. Para negocios, ya ve que hay dos programas, está el IDO y está el PPP. El programa del IDO, creo que... Creo que el gobierno está tratando de aprobar la cantidad de 3 trillones de dólares para estimular la economía y dar los pequeños negocios. O sea, buen dinero disponible para asistencia y aplicaciones antes del 29 de marzo. Creo que... No me acuerdo qué dijeron acerca del IDO. Si estaban... Habiendo... Estaban las aplicaciones para todos y... Este se puede usar para operaciones... Este programa del IDO. No es el que perdonan, sino que ese se paga con intereses. No veo aquí las informaciones de listas en este, pero creo que decían que era como 3 y algo los intereses y 2 y algo para organizaciones y fondos de lucros. No me sale mi... Aquí está. No sé mi internet porque está lento. Lo del PPP es el que se puede perdonar siempre y cuando el 75% o más se use para cubrir gastos de empleo, ¿verdad? De nómina mensual. Dice un máximo de 10 millones, pero creo que había dicho que habían reducido ese máximo. Sí pueden usarse para operaciones, pero... Como les digo, la mayoría se tiene que usar para gastos de nómina. Si quieren que se les perdonen, si están buscando el perdón. O si no, si usan para operaciones, el interés va a ser de 1%. Creo que se tiene que pagar en dos años y no hay penalidad por pago prematuro. Lo que sí están recomendando, que me acuerdo de lo que hablaron, es que a personas que vayan... A un negocio que vayan a aplicar para este, que hablen con su persona que le lleva los gastos, la contaduría, porque es mejor llevar información detallada o información verdad completa de los gastos que va a necesitar cubrir en referencia a las nóminas para que así no se pase del préstamo. Porque obviamente tiene que pagar de regreso si se usa de más. O para que así este no pida de menos, obviamente. Si habla con su contador y hacen el cálculo de una manera tal, ¿verdad? De que cubra la información acerca de... Cubra los gastos, ¿verdad? De lo que es para la nómina será mejor. Así que otra vez les recuerdo que estos son talleres que están dando todos los jueves en vivo. Si necesita información de cómo en estos talleres, porque no solo están hablando de los préstamos para propietarios, están hablando de otras cosas, están hablando de otros recursos, ¿verdad? Para propietarios de negocios en español que están compartiendo mejores prácticas, clases que quieran ver en el futuro en español acerca de pequeñas empresas y obviamente contactos. Tiene la persona que da los talleres se llama Oscar y él directamente se sienta ahí con Edith, ¿verdad? También que maneja el programa. Se sientan los dos a contestar todas las preguntas que tengas. Ya sea relacionado con el programa de apoyo que hay o información de apoyo a pequeñas empresas. Compartieron esta información de los 500 dólares para los contados en California. Ahora, con este de la ayuda de 500 dólares en California, lo único que quiero que tengan conciencia de esto es que el dinero que se pidió fueron 75 millones de dólares. Pero tengan en cuenta que en California creo que hay uno punto y algo de millones de documentados, ¿verdad? Así que hagan el cálculo. Ese dinero quiere decir que se van a ir muy rápido porque los del millón y medio de documentados en California, el dinero le va a llegar como a 150, 170 mil personas adultas. Así que todavía va a quedar bastantes personas sin recibir ese apoyo. Sí, todavía hay dinero. Ni siquiera sé si todavía hay dinero. Lo que sí tiene que también tener en cuenta es que la demanda es grande. No sé bien la elegibilidad, cómo aplicar ni nada de eso. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que cada... Hay diferentes organizaciones que fueron asignados, ¿verdad? Con estos fondos para manejarlos. Y esté dependiendo del área donde esté, por ejemplo, en el condado Solano, donde yo participo, donde estoy, tienen que ir a esta organización, si por lo de lucro, California Human Development Corporation. No sé bien de cómo está el proceso. Eso, obviamente, todo lo que he escuchado es que ha sido malo, que la gente llama y llama y llama y llama y no contesta, pero tiene que tener conciencia, ¿verdad? Como le digo, mire cuántos estados o condados cubre esta organización. Bastante. Imagina el número de personas. Y también tengan en cuenta, estas son organizaciones de fondos de lucro que simplemente le dijeron, aquí está el dinero, manejalo, distribúyelo como tú puedas, de acuerdo a las normas que te damos. Y, obviamente, como organizaciones de fondos de lucros, ¿quién sabe qué tanto están preparadas para recibir el número de llamadas que están recibiendo? Se la... Entiendo, ¿verdad? La desesperación, desesperación de personas en este momento. Pero tengan en cuenta, ¿verdad? Que todo esto fue alguien que tomó la decisión. No es que pasa por magia, ¿verdad? El Estado, alguien en el Estado toma esas decisiones. Así que, por eso es importante involucrarse. Están enterados de cómo todo esto se hizo para que todos nos unamos a seguir pidiendo, ¿verdad? Las cosas que son justas. No limosas, sino cosas que son justas. Algo que estamos haciendo con un grupo de Common Ground, que es una organización que tiene como miembros varias comunidades, varias otras organizaciones católicas, no católicas, pero de fe, ¿verdad? De fe, de caridad. Están tratando de ver cómo... Ay, perdón. Están tratando de unir, no solo aquí en la parte norte de California, al Condado Solano, sino a través de toda California, están formando acciones para que... En el budget del Estado de California se haga de tal forma que vaya incluido aprobar dinero para la expansión de algo que se llama California Income Tax Credit, Cal-E-IQC. Esto lo que es, es un fondo, ¿verdad? Que reciben familias cuando hacen sus taxes de bajo recursos. Decimos un crédito extra para... Cuando hacen sus taxes, ¿verdad? Sobre todo, como les digo, a personas de bajo recursos, a familias de bajo recursos. Sin embargo, si alguien hace sus taxes con un E-Team Number, no califican para esto. Ahora, póngase a pensar. Todas esas personas que pagan taxes con un E-Team Number, lo único que hacen, básicamente, es... poner dinero a este fondo, pero no agarrar nada de regreso. Así que, esta es una de las formas también cómo puede involucrarse si está interesado. Déjenos saber cómo involucrarse para que, aunque no vote, ¿verdad? Usted conoce personas que sí pueden votar para distribuir el mensaje. Usted, aunque no vote, aún así puede organizar, atraer a personas que unidas se puede hacer más. Y este Cal-E-I-T-C es otra forma de... ¿verdad? Esto de los fondos ya estuvo. Esto de los fondos de... de 500 dólares para el documental de California, ya estuvo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Verdad? ¿Qué más se puede hacer para seguir apoyando? Y esta es una de las formas también que se puede hacer, ¿verdad? Pedir ese fondo disponible para que este crédito que ya existe, California Earned Income Tax Credit, que ya existe, se expanda para incluir a personas que hacen sus taxes con un Team Number, con un número I-Team. Bueno, eso es todo por hoy. Si usted tiene preguntas acerca de lo que cubrimos, si quiere que le comparta los detalles de algo de lo que cubrí, por favor, déjeme saber. Se me manda un mensaje, dependiendo cómo vean esto, a dónde vean esto. o mi información de contacto pueden buscar en www.sidrotrack.co o mi número de teléfono es el 707-410-0307 y me pueden ya sea llamar o mandar un texto. Ok, hasta pronto. Bye.